Hay que montarse en el viejo Hay que montarse en el viejo Hay que montarse en el viejo Pese a siempre que realizamos algún día en este guero Ahora estamos aquí representando en el MC Ya nos decimos pues aquí de Bogotá DC Otra vez yo aquí vengo con mi flow Ya lo sabe pues saliendo, mire a ver si usted si no Vengo metiendo pues así con el fútbol Metiendo pues así, me quito que parce dos Grabando gravedad bajo, se lo estudiamos Por eso yo vengo pues así con más de mis flows Esto es lo que yo le canto cada vez que yo me levanto Siempre yo vengo, siempre yo más jugando Cada vez después de fumar y después de tomar Yo me quiero echar un freestyle y tal vez yo grabar Esto es lo que está pasando pues así esparcinitos Están saliendo el grupo más de los bueyachinitos Continuamos así pues con todo el poder Ya lo sabe pues aquí pues que tal vez hay que hacer En lo que estamos diciendo, que cada día estamos creciendo Por eso nos estamos viniendo y siempre metiendo En el otro estilo y al otro estilo En el barrio nos ven, marchamos, un viejo castellano Somos hermanos, hablamos, no la montamos Siempre la rima la entablamos, cantamos con sudor y vulgor Les habla, porque así también les canta Representa, la cosa que es visajosa Que todo el mundo se la goza, es como destroza Así es, una rosa peligrosa que estalla Así llega que Miguelo no se calla Fumando ganja por la calle En el callejón, smoke de plom Parcero, préndelo, aquí estoy yo Contado con mi amigo en el video Grabando en el estudio de grabación Es el Miguelo, botando una nueva oración Así soy mentero, porque es mi representación Bótele la buena a los parceros Pa 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 parceros Bótele la buena a los parceros Pa 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 parceros Bótele la buena a los parceros Pa 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 parceros Bótele la buena a los parceros Pa 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 parceros Porque si tu no sabes como hablar, contenta hablar contigo No sabes que jugar es lo que yo persigo Yo no soy mendigo, soy amigo del que quiere estar El que sabe que conmigo se pone a volar Practicar con ganas, represento con ganas a mis panas Los que son de estas sabanas colombianas Por las mañanas se la fuman, va a carburar y una Yo nací a la monta Yo no me desconcentro Porque entro como el tiempo Siempre voto Talento Es mi pasatiempo Lo hago con el trago Celebro Y ya le entablo desde la cocina de grabación Tengo una nueva oración Por dentro yo la voto Así es que como un loco Yo represento y yo no me como los mocos Te digo es la verdad De Santa Fe de Bogotá Vengo yo a criticar Esto es rezar Esta es mi religión Pristallar microfón Conectar neurona Esto no es perdón Yo vengo aquí a decirles Que soy rapero Que aquí me llama la gente Que Miguelo De Bogotá City Aquí fue donde nací Toda la gente Que yo conocí en Kennedy Por ahí por donde yo me la pasaba Con mi ambiente Y siendo el más inteligente Más inteligente Con la mejor gente Y con el mejor ambiente Vengo yo pues así Con parceros Me pongo bien caliente Siente Este estilo que se pone a volar Te pone caliente tu mente Y te pone a pensar Nuestros parceros votando La buena a todos los gueros Así yo vengo pues así Que desde los madgueros Fuente y bonzu parte Andamos por todos lados Andamos pues así ya Formando nuestros condados Esos son los pelados Que empezaron hace tiempo Ahora pues acá Ya se crecieron Que bien violentos Sintiendo el estilo Se pusieron a empezar Se pusieron a volar Y empezaron a rapear Creyeron que fuera la realidad Ahora esto es verdad Por eso yo aquí empiezo Es la realidad Espíritu parcero Así pues es mi virtud Vengo yo pues mire Estoy formando un nuevo crew 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 Y le pasa a mi parcero 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 Gracias por ver el video.